Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el santo evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Lucas. El evangelista Lucas nos presenta a María de camino a la casa de Isabel, que en su vejez espera a un hijo. Isabel reconoce la dicha de María por ser dócil a la palabra de Dios. El gozo de María se expresa en su oración. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados, y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres Abraham, y a su descendencia para siempre. Palabra del Señor. A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro, sobre el Santo Evangelio del día de hoy, en la voz de Salvador Jiménez Lozano. En este hermosísimo pasaje, San Lucas nos ha retratado el interior de María Santísima. En él, expresa lo que sentía y pensaba, no sólo de Dios en sí mismo y su actuación para con el pueblo elegido, sino la profunda relación que mantenía con él, y que es el motor de toda su vida. María se presenta como la sierva del Señor, y es por ello que su alegría más grande está en alabar a Dios y servir a sus hermanos. Si hoy nuestra sociedad se ha vuelto más egoísta y distante, sobre todo de los necesitados, es porque se ha distanciado de Dios, porque no encuentra su alegría en alabarle, porque su relación con él es pobre y fría. Es necesario que volvamos a encender el fuego del amor a Dios en nuestros corazones, que nos demos tiempo en nuestro agitado día para orar, para visitar a Jesús en los sagrarios, para comulgar con más frecuencia, para reconciliarnos sacramentalmente, en fin, para crecer en nuestra amistad con el Señor. Sólo de esta manera el fuego de Dios en nuestro corazón, como en María, se transformará en caridad. Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. EvangelizaciónActiva y RadiomundoCatólico.com ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy.